Bienvenidos a Por Eso Estamos, Como Estamos, Podcast, un nuevo formato para el mismo webshow. Mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy el conductor y hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta mucho a los venezolanos, que es la tristeza. ¿Cómo seguimos adelante? Esta idea de que estamos derrotados y no logramos salir de esto. ¿Cómo salimos de ese sentimiento de estancamiento, de tristeza que nos inmoviliza? Pues de eso vamos a hablar hoy con Luis Carlos Díaz, que es un periodista que sufrió una prisión de conciencia y aún así está de buen ánimo. Vamos a empezar ya con la primera sección. La palabrita de hoy es melancolía. Melancolía viene del latín melancolia con ch y griego melancolía con kh. O sea, querían ser originales, pero se les nota la imitación. Melancolía significaba bilis negra, porque en la antigüedad se creía en la teoría de los humores o de los temperamentos del médico Hipócrates. Y entonces, Hipócrates, entonces tenía cuatro humores el cuerpo. La bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema. Y esto era similar a el fuego, el aire, la tierra y el agua, o lo caliente, el frío, lo seco y lo húmedo. Y eso determinaba el temperamento de los seres humanos. Entonces el melancólico es una persona inquieta, reflexiva, inestable y ansiosa. Adora el silencio y la soledad. Si les gustó esto, son melancólicos. Además, el melancólico se olvida de su entorno y se distrae fácilmente. Hay otro temperamento que también se olvida de su entorno y se distrae fácilmente, que es cualquier persona con teléfono. En la Edad Media, la melancolía era considerada una enfermedad mental. Era producida por el humor negro, que circula por el cuerpo y se caracteriza por una tristeza profunda, un miedo muy grande, una grave enajenación mental y diversas formas de delirio. Pero sin fiebre. Era sinónimo de locura. Qué loco, ¿no? Ahora puedes decir que te quedaste en melancólica y pirotécnica. La psicoanalista Julia Cristeva asegura, según una perspectiva freudiana, que la melancolía está en una frontera indeterminada con la depresión. Para ellas son como unos murochos y que realza una experiencia común en cuanto al desfallecimiento del significante. Esto quiere decir, no sé qué quiere decir. Otro rasgo de la melancolía, depresión, de esos gemelos, es la intolerancia a la pérdida del objeto, como cuando uno pierde un familiar o pierde un país o las llaves de la casa, un horror. La depresión, como el duelo, oculta una agresividad contra el objeto perdido. Esto es lo más interesante, porque es manifestada en la ambivalencia que dice, lo amo, pero aún más lo odio. Y porque lo amo, para no perderlo, lo instalo en mí. Es lo que los caraqueños sienten por Caracas o lo que un padre egoísta siente por su hijo que no se convirtió en lo que él quería. Que les dice cosas como, te amo, pero te odio porque no puedes ser lo que yo quiero que seas. Hubiese sido médico, no hubiese sacado de abajo, pero quisiste ser arquitecto. Y aquí estamos en esta peladera de bola, con Cajaclá. Cajaclá. La silla tibia. Mi invitado de hoy, de este primer episodio, es alguien que se ha sabido manejar en distinto formato, desde el periodismo hasta las redes sociales. Aquí tengo al activista, periodista, defensor de derechos humanos, mi amigo Luis Carlos Díaz. Ricardo, gracias, de verdad. Aunque por eso estamos como estamos y terminas invitando a gente que es un mal ejemplo para la juventud, de verdad. Claro, porque tienen antecedentes penales. Ya veremos. Luis Carlos, tengo seis, cinco años conociéndote desde que hice la pasantía en el Centro Gumilla, como periodista. Bueno, hice la pasantía, y tú eras mi jefe y fuiste un buen jefe. Me llevaba al metro, me daba la cola y me enseñó mucho el centro de Caracas, que es hermoso. ¿Cómo pasaste de ser jefe de comunicaciones del Gumilla a un prisionero de conciencia? Bueno, yo creo que las primeras cosas sí las decidía yo. Lo último, lamentablemente, no está en mis manos y es terrible y lamentable. Pero cuando estuve seis años en el Centro Gumilla, en realidad trabajé ocho, pero esos últimos seis fueron importantes porque me permitieron desarrollar una línea de investigación desde una ONG que tenía que ver con nuevas tecnologías, que tenía que ver con cómo desde el tercer sector, desde la sociedad civil, la gente podía utilizar herramientas digitales que eran baratas, que eran sencillas de usar, para poder tener mucho más poder, más capacidad de incidencia. Yo lo hacía para una ONG pensando que una ONG no podía tener sus propios medios de comunicación. Entonces, tenerlos digitales era muy sencillo. Y eso me permitió enseñarle a muchas otras personas, a muchas otras ONGs, dentro y fuera del país, cómo hacerlo. Eso me permitió entender que la incidencia pública, la presencia pública es importante y que además los ciudadanos tienen la nueva capacidad de organizarse, de movilizarse, de hacer un montón de cosas. Y esas transformaciones las estamos viendo en el mundo, pero que en Venezuela las estamos viendo de manera acelerada, justamente por nuestra crisis. Mientras otros llegan a internet de forma evolutiva, nosotros estamos ahí casi que de manera traumática. Te cierran medios, tienes que ir para allá y demás. Y entonces surgió la oportunidad de ser parte de uno de los principales programas de radio en Venezuela. Y yo decía, bueno, si tanto me preocupaba que las cosas que eran masivas, cómo se enteraba mucha más gente de más cosas, más rápido, era la oportunidad para hacerlo. Entonces creo que elevé mi perfil, elevé mi visibilidad y en el fondo creo que eso me ha servido también para protegerme, sobre todo de amenazas y ataques como el que hemos visto en los últimos tiempos. Y eso te permitió también tener un capital social, una gente que te ayudó al momento de salir de la prisión. Fue este training topic, creo que hasta mundial, por uno o dos días. Sí, aquí es un lío porque en teoría a mí me impiden hablar de mi caso. Entonces hay un montón de cosas que evidentemente no podré mencionar ni nada, pero que son hecho público. Y el hecho público es que hubo una manifestación dentro y fuera de Venezuela importante por gente que de manera muy generosa, pero también Bangladesh y también Islandia y también Sri Lanka y también Polonia y lugares donde hay alumnos, donde hay amigos, donde hay un montón de gente con la que he trabajado. Y esto funcionó, esto se movilizó porque fue una suerte de red tejida durante bastante tiempo, pero que además yo no la tejí para eso, yo la tejí porque me gusta aprender, me gusta enseñar, me gusta trabajar con redes y al final, bueno, fue un cultivo cuya cosecha funcionó muy bien. ¿Y cómo te sientes ahora que saliste de prisión? ¿Cómo haces para mantenerte en Venezuela? ¿Tienes miedo? Lo que tengo es prohibición de salida del país, pero en realidad no es eso lo que me ata, no es eso lo que me tiene amarrado acá. He tenido una premisa y es que en momentos en los que se fueron mis amigos, cuando se fue mi familia que ya tiene seis años fuera del país. Yo lo que trataba era de hacer como mi propio cálculo de qué soy yo, qué hago yo, dónde puedo servir, dónde puedo ser feliz. Y creo que si, por ejemplo, yo fuese carpintero y en Venezuela se acabara la madera, pues vale, agarro mis martillos y me voy. Pero yo trabajo con información y trabajo con crisis y trabajo con comprender conflictos. Trabajé muchos años, por ejemplo, con periodismo de paz, periodismo de análisis de conflictos. Y si hay un país que te da materia prima, que te da madera infinita de eso, es Venezuela. Entonces lo que pensé todo el tiempo es, bueno, aquí es donde tengo que hacer las cosas. Y en segundo lugar, yo tengo, creo, tener una suerte de experticia en el terreno que también me gusta. Es decir, yo conozco internet, manejo internet o conozco cosas de estrategias de comunicación, pero también conozco el país, conozco Venezuela, conozco el conflicto venezolano. Entonces si me voy, es como que me cortes una pierna. Me va a faltar una parte de mí, me va a faltar una experticia que quiero seguir desarrollando. Y eso me lleva a una conclusión académica. Y es que este peo es mi peo. Es decir, lo que pasa en Venezuela... Demasiado académico. Sí, lo que pasa en Venezuela a mí me preocupa y quiero además trabajar en la solución de eso, en la resolución de eso. Yo creo que como servidor de otras dinámicas, o sea, de cómo la gente se conecta. Yo siento que estoy como al servicio de la república, de la democracia, ¿no? De la capacidad que tiene la gente de organizarse. Y justo en un momento donde eso se le niega, pues mi rol es mucho más urgente. Entonces, claro, cómo no quedarme si eso es lo que me hace lo que soy, si es lo que me hace sujeto. En otros países pudiese insertarme en cosas laborales, pudiese resolver la vida, ¿no? Pudiese tener certezas, pudiese hacer compras y no hacer cola y... Claro, y tener resueltas otras, todo eso, pero no estaría cultivando las cosas que me hacen. Entonces, constantemente es como salir del closet y explicar y decir, bueno, sí, me quedo y decido quedarme y decido seguir haciendo las cosas que me gusta hacer. Claro, formar es lo que te hace feliz, en el fondo. Y aprender. Y en el fondo este país te enseña, enseña mucho. Y tú, cuando la gente te pregunta qué puedo hacer yo, cómo sobrevivo yo a este peo, que es tu peo, es mi peo y es el peo de nosotros. Y por eso yo quizá el tema de la intervención extranjera no me encanta. Me gustaría hablar de cooperación internacional para que nos ayuden a salir de este peo. Pero en el fondo el peo lo tenemos que solucionar nosotros y maquinar nosotros. ¿Cómo haces tú para decirle a la gente o qué le dices tú a la gente que te pregunta esto? O sea, ¿cómo yo resisto productivamente, creativamente, si la empresa quebró o está en riesgo de quiebra o sencillamente no hay dinero? ¿Cómo, qué herramientas le puedes dar tú a las personas para por lo menos mantenerse de buen humor? O sea, o de buena disposición, porque quizá ni de buen humor. Sí, a mí me pasa a veces que me toca decir cosas duras y la gente termina agradeciéndomelo. Y eso está bien. Eso está muy bien. Las malas noticias. Eso me encanta en mi rol. Bueno, doy las noticias. Si son malas, no me culpa. Si era un buen doctor y se murió. Pero en el fondo, exacto, le estás aliviando al otro porque le puedes dar diagnósticos de lo que le ocurre. Y eso es importante. Lo que hago yo es reducir niveles de incertidumbre cuando la incertidumbre es lo más abundante que hay en este país. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo creo que en sociedades tan complejas como las actuales, todos nosotros tenemos roles que cumplir o asumimos el rol que queremos. El mío en muchas ocasiones es de intermediario. Eso me hace visible y me hace contactar a mucha gente distinta. Entonces pareciera que, bueno, estoy en muchas áreas, pero en realidad estoy en la mía, que es contar historias, documentar, tratar de recoger qué pasa aquí, darle sentido. Y si en paralelo voy aprendiendo algunas herramientas, algunas cosas que puedo brindarle a otro, pues también lo hago. Pero no soy más útil de lo que puede ser un zapatero o de lo que puede ser una maestra o de lo que puede ser un empresario o un campesino o lo que sea. Es decir, las sociedades nos necesitan a todos. Necesitan al que cuenta historias, pero necesitan también a todo el resto de la gente que está al servicio de los demás. A todos los que lo hacen. Entonces, yo creo que es importante en un momento como este saber respetar nuestras especificidades, saber respetar a qué nos dedicamos. Lo que sí ocurre es que como nos desmantelan todo el resto de las certezas. Es decir, tienes una empresa y sabes hacer lo que sabes hacer, pero tú no sabías o no sabes de controles de cambio, de controles de precios o de montones de cosas que te imponen o de un montón de riesgo. No sabes cómo lidiar con todo eso cuando no hay electricidad y demás. Es la parte complicada. Es decir, cómo la infraestructura te tumba. Entonces, yo lo que diría es ver si dentro de esa especificidad puedes jugar un rol doble de seguir haciendo lo que haces y seguir enseñándole a otras personas lo que puedes hacer. Si las dos cosas están negadas, evidentemente, la migración es una opción. Y si se han ido del país, pues buena parte del país. Se han ido más del 10% del país. Es eso. Si se te acaba la materia prima, te tienes que ir. Pero irse tampoco significa cortar. Irse significa seguir desarrollando tu proyecto de vida y ese proyecto de vida puede incluir al país. Vuelvo entonces a ese punto. Para mí es importante proyectos de vida. El mío en Venezuela se puede seguir gestando. Incluso en un entorno así de agresta y con amenazas. Pero me gustaría ver que los planes de otros también se puedan hacer. Y lamentablemente hay unos que sacan la cuenta y no te van a dar. Y cuando tú tienes la dificultad de tener que acostumbrarte a algunas cosas, como por ejemplo los apagones. Yo estuve ahorita este fin de semana en lechería y la gente ya lo que hace cuando hay apagones, por lo menos el domingo, que es un día, digamos, de relajo, se va a la playa. Porque en lugar de pasar calor en la casa y pasar a rechera, prefieren ir a la playa y reciben brisa, por lo menos. Y tratan de no indignarse tanto, porque al final la indignación agota. ¿Y qué vas a hacer cuando protestas una y otra vez? Te desgastas. Porque no ves que la protesta se traduce en un cambio porque hay un estado fallido. Entonces cuando la gente se empieza a acostumbrar o adaptar a esta nueva normalidad, ¿no te parece que es negativo para nosotros? ¿Cómo hacemos para no adaptarnos y seguir resistiendo? Yo diría que adaptarse es más bien como ese que ya buscó cómo insertarse en la lógica del poder, en la colilla, en el guiso y demás. Los demás no se están adaptando. Los demás lo que hacen es tratar de sobrevivir a su manera. En una sociedad democrática, primero no habría apagones, porque la gente encargada de resolver los apagones estaría trabajando y tendría unos buenos salarios que le permitiesen hacer bien su trabajo, de manera que eso no ocurra. Lo segundo es que si llega a haber apagones, porque ese tipo de fallas hay, habría gente dedicada a repararlos, a trabajarlos, a solventarlos. Y si ninguna de las dos cosas pasa, en una sociedad democrática la gente pudiese protestar. Y esa protesta sería vinculante con la responsabilidad que tienen los administradores para hacer su trabajo. Es una sociedad que desmanteló todo eso. Evidentemente, el que está en un apagón y sabe que ni es el que puede resolverlo, ni puede insertarse a hacerlo, ni le permiten protestar, porque en Venezuela ha habido 6211 protestas en apenas 90 días del año 2019, en los primeros tres meses, y muchas de ellas no llegan a nada, a buen término. La gente lo que hace es, bueno, ¿cómo hago para salvarme yo? ¿Cómo salvo al sujeto? ¿Cómo no caigo víctima del caos? ¿Cómo no lloro en posición fetal? Entonces, claro que salir a la calle, ir a la playa no es olvidarte de los problemas, es tratar de resguardar. No, no es que vas a la playa, es que la playa está ahí porque es parte de la ciudad. Vives ahí, exacto, es natural, no estás huyendo. No, no se metían, están en la costa. Estás buscando la mejor opción disponible. Entonces, eso no es adaptarse, eso no es acostumbrarse. Porque, en el fondo, estar en ese espacio público hace que te conectes con otros, que la gente se vaya conociendo, toma mejores decisiones, se reconecta, genera masa crítica, y entonces ahí sí vas a ver las protestas, que es lo que suele ocurrir. Es decir, pero la gente entiende que va a tejer nuevas estrategias para lograr sus objetivos. Trancar una calle no lo va a lograr siempre. ¿Y las redes cómo ayudan en esto? ¿Qué pasa ahorita que se están desconectando las personas dentro del país? Quizás esto no lo vea mucha gente de las ciudades del interior, por lo menos los primeros días. Una chama me decía, que dictamos el taller, y me decía, yo no veo YouTube, porque ya no tengo internet, ya no tengo el internet, en mi casa se dañó, dijo otro chamo. ¿Y cómo haces ahorita para, primero, puro mega? ¿Cómo haces para que las redes sigan teniendo el mismo impacto que venían teniendo? O sea, no la van a tener. Hay que dar unas cifras aquí. Venezuela es el único país de América que tiene menos usuarios de internet y menos usuarios de teléfonos que hace un año. Todos crecen. Hasta Haití, hasta Cuba crece. Y Venezuela es el único que tiene menos usuarios. Y no porque se fueron del país, sino porque esto es un país que se contrajo. Muchas operadoras, sobre todo las estatales, dejaron de prestar servicios en pueblos, ciudades y otros lugares donde ya no llegan y no tienen capacidad de reponerla. Y luego la gente no tiene capacidad para mantener sus propios equipos. Entonces, el último año que se compraron equipos con el salario normal fue 2012-2013. De ahí en adelante la gente necesitaba salarios extraordinarios o remesas o alguna otra cosa, pero su salario normal no le daba para reponer equipos. Entonces, se dañan y no hay cómo ponerlos de nuevo. Entonces, tenemos menos equipos activos. Venezuela tiene como 7 millones de teléfonos menos de lo que tenía hace un año y medio. 7 millones y medio menos. O sea, eso es una locura. Los malandros y que nada, ahora robaron más que nosotros. Sí, no, no. Se pierden. Se pierden porque te los roban y no los puedes reponer o se te dañan y no los puedes reponer. Entonces, todo eso en conjunto significa que, evidentemente, hay menos gente conectada. Ya veníamos de 3 años de estancamiento en crecimiento de internet y, bueno, ahora es una caída. Insisto, el único país del continente que está en eso. Ahora, ese 50% que todavía tiene internet es suficiente para generar masa crítica que genere cambios y es suficiente también para empezar a ser como una suerte de bisagra, para conectarse con los desconectados, para darle información al que no. Esta muchacha que dice, bueno, yo no puedo porque lo que tengo es un plan de 500 megas al mes, que en mi caso dura una tarde. Sí, yo no podría con eso, pero entiendo que las empresas no pueden darme más servicio, tendría que, o sea, los costos serían otros. Esta chica sí puede tener a alguien que esté conectado vía cable y que con ese internet ilimitado, pues, le pueda dar algo. O si no, la gente puede informarse de unos a otros. ¿Qué hacen las redes en contextos como el que te comentaba? Aceleran la capacidad que tiene la gente de tomar decisiones y organizarse. Por eso es que a quienes toman las decisiones no les interesa que la gente se conecte. No les interesa. O sea, no han garantizado redundancia eléctrica en su propia infraestructura de telecomunicaciones. Para decirlo claro, hay un apagón que ante vez se ve afectado. Entonces, como no les interesa, a la gente le toca resguardarse a su manera. Cuando tú hablas de masa crítica y de que la gente se informa una a otra de boca en boca, ¿cómo hacer que eso no se transforme en rumor? O sea, ¿cómo haces que la gente pueda dar información confiable? Hay maneras de darle herramientas a la gente para que dé información que no caiga en rumores. Claro, ese es el área que tengo años trabajando en el sentido de formarme a mí mismo como alguien que dé información confiable. De manera que la gente que me lee, aunque a veces opino o a veces tengo comentarios y evidentemente sigo siendo yo, cuando informo lo que informo está comprobado. También la idea es capacitar infos ciudadanos para que lo hagan o para que lo exijan. Y en eso tengo años. Tengo miles de personas formadas en Venezuela, decenas de miles en realidad, que si no son ellos los que están produciendo información, son ellos los que exigen que la información sea de mayor calidad. Entonces es una suerte de red. No es que haya una aplicación que te lo va a resolver. No es que haya un solo medio de comunicación que te lo va a garantizar. Porque ya no hay un medio que todos estemos consumiendo. Se acabó lo masivo. Se acabó la opinión pública única. Pero sí podemos en redes ser más críticos. Entonces los rumores son inevitables porque no tienes acceso a la información libre, información verificada. Entonces el rumor lo que va a entrar es en un entorno, en un ecosistema donde la gente lo va a filtrar. Entonces evidentemente va a haber algunos a los que el gol le pase. Va a haber algunos que no tengan anticuerpos suficientes para desmentir. Pero el resto no. Entonces en el fondo, lo que parezca mentira, tanta crisis termina fortaleciendo la red porque la gente entiende que tiene que tener confianza con los demás. Uso como ejemplo la protesta que hubo por mi causa. La gente después de esa protesta terminó más fortalecida o debilitada. Evidentemente hubo lógicas de aprendizaje rápido y sintieron que hubo por lo menos en ese momento una pequeña victoria. Listo, con ese capital armado, mañana puedes hacer otra cosa. Mañana puedes, y ojo, no estoy incitando a nada. Lo que digo es que mañana puedes conseguir donantes de sangre para alguien que lo necesita. Mañana puedes conseguir que si hay un accidente la gente pueda ir y atenderlo. O sea, la gente puede buscar voluntariado. La gente puede organizarse porque lo ha ido aprendiendo. Eso es una maravilla. El tema emocional es importante en este caso porque cuando la gente está o desinformada o en incertidumbre o sin luz 10 horas al día o 8 horas al día o las que estén, la gente se irrita. Y ha pasado que se molestan con Caracas las personas del interior. Ustedes no sufren lo que uno sufre y están estas riñas y estas divisiones que solo le interesan al régimen. Entonces, ¿cómo uno le da a la gente como que ánimo para que se mantengan quizá de buen humor o que esa irritación merme lo mayor posible? Y que estén atentos, que estén enterándose de las noticias pero que no les afecte tanto emocionalmente que incluso los llegue a enfermar. A ver, tengo distintas maneras de responderlo. Lo primero es que eso es el rol de los líderes. Eso están los líderes políticos. O sea, yo soy periodista, no soy un animador de fiestas. En el fondo, la gente puede estar mal o puede sentirse mal y mi rol va a ser seguir diciendo qué pasa. O sea, no tengo por qué ocultarle si las cosas empeoran ni no. Ese no es mi rol. Y en el fondo terminan agradeciéndolo. Lo segundo es que el tema aquí es que las crisis por diseño tienen justamente como objetivo que la gente se sienta aislada, que la gente se sienta que es muy pequeña frente al conflicto, que sienta que no puede, que no puede, que está sola, que esto es avasallante y lo aplasta. Entonces, la resistencia no tiene que ver con terquedad, no tiene que ver con que no, no me voy a dejar. No, no. Tiene que ver con comprender muy bien cuál es la lógica del poder o la lógica de las decisiones políticas que llevan a eso. La lógica. Que no sea paranoica, que no sea, no, que sea una cosa lógica porque eso es lo que te permite desarmarla, te permite temerle menos, pero además te permite entender de qué magnitud es la crisis para saber qué necesitas para salir de ella. Es decir, en un momento en el que hay tanta incertidumbre, poder planificar ya es subversivo. Poder tener amigos. Es decir, pensar que vas a hacer mañana. Claro, poder tener amigos y tener un plan para el viernes ya te permite, ya te sientes como que le ganaste una a la crisis. Tú eres de los que crees que echas una virre en consistencia. Es necesario, es necesario. O sea, una, no cien, uno. ¿Echase gasolina también? No, no. No, te estás haciendo daño a ti mismo. Echarte gasolina no tiene sentido. No, gasolina, beber. Era una ventaja. No, no tiene sentido. No, a ver, porque esa es otra lógica. Hay gente que necesita ganar una. Claro. Vienes de tantas derrotas, vienes de tantos problemas, que entonces necesitas ganar una. Está el que sale a la calle y dice, chico, ¿qué piensas tú de política? Porque yo pienso. Entonces lo que quiere es validar su punto. Y lo que quiere es ver en qué te diferencias de mí para ver cómo peleo y te gano, porque ya no le puedo ganar al otro o ya tiro la toalla con el otro. Entonces voy y venzo a este que tengo al lado. La mayoría de las peleas en redes sociales de política las vas a ver por ese sentido. Es decir, gente que tiró la toalla y que ya no le importa enfrentarse a un hegemón, sino que va a ganarle la discusióncita al otro. Ese tener una victoria puede encantar incluso en cosas que yo considero un poco locas. Que es la gente que dice, bueno, entonces me gano a mí mismo. Y me gano a mí mismo es, hago yo una huelga de hambre. O los periodistas que se amordazaban para decir, nos están amordazando. Y tú decías, para no. O sea, así te quiere ver el poder porque le haces el favor. Claro. Sí, es como que, bueno, entonces... Habla contrario. Claro. Habla. Entonces ahora me silencio porque así me quieren ver. Bueno, ¿por qué le vas a dar placer? Pero es como una suerte de cierre tan grande que terminas diciendo, bueno, lo único que puedo hacer es hacerme daño a mí mismo. Y eso no es una victoria. Yo siempre digo que la patria y mi mamá me necesitan bien alimentados. O sea... Vivos y libres. Claro, porque es que no necesitas hacerte más daño de que ya te hace la cotidianidad. Entonces, ¿qué hace la gente? Tiene que buscar, no solamente sentirse satisfecha con un plan de vida que se desarrolla, que puede cambiar. Puede tener algunos cambios, pero que sientes que hay cierta satisfacción. Y la otra es que hay que buscar espacios de felicidad. Exacto. Entonces, esos espacios de felicidad es, bueno, hay que bautizar al chamito. O hay que, bueno, hay que echar los perros a alguien. Hay que... Claro, pero la resistencia es maleable. O sea, no tiene que ser un frente de concreto, esperando el coñazo. Sino más bien tiene que ser, tengo que moverme y evitar la Matrix. Pero uno tiene que ser... Y que tiene... Saber leer la Matrix, que es divertido, pero también mantener la alegría. Es decir, la alegría no estúpida, no la alegría boba. Claro, no la válvula de escape, no la evasión de la realidad. Que puedes evadir un ratito. Pero es también una cosa donde dices, ok, yo sigo haciendo las cosas que me gustan. Yo sigo buscando mis espacios de satisfacción. No sentirse culpable. Yo hace poco discutía sobre la gente que tenía pena de tomarle fotos a la comida y compartirlo. Porque su familia, porque... Sí, sí, sí. Pana, no. Es decir, tu familia se va a sentir bien si tú la estás pasando bien. Y si se siente mal, pues son miserables. Y qué bueno que puedas decantarlo rápido. Y saber rápido con quién cuentas y con quién no. De pura tus redes. De pura tus redes. Bueno, antes de terminar este primer episodio, primero te quiero agradecer por haber venido. Tuvimos como media hora de problemas técnicos. Al final lo solucionamos. Pero quiero que hagamos algo bastante especial. Sección especial con invitado. La canción informativa. Si estás deprimido, no subestimes tu tristeza. Ve a un psicólogo. Pon orden en tu cabeza. Te lo recomiendo. Yo voy a terapia y hablo de mis rollos. No es cuestión de actitud, es cuestión de salud. Cuídate el yo-yo. La Federación de Psicología y CESA ofrecen consultas gratuitas. Psicología de parque social. Plafán y profán también son panitas. No hagas caso de la homeopatía, las sales de baño, ni la astrología. No es mercurio, el chavismo que es retrogrado, amiga mía. Esta es la canción informativa. Una canción que es como la libertad. Algún día volverá, algún día volverá, algún día volverá. Con antidepresivas. Sin sábila. Cuídense el yo-yo. Tómense en serio la tristeza. Y no cagáis en depresión. Luis Carlos Díaz. El otro lado de la moneda. Hay que acudir a ayuda profesional si sientes que la necesitas. Pero veamos el otro lado de la moneda. Y es que la tristeza o la melancolía se puede enfrentar con humor. Hay una relación entre la melancolía y el humor negro. Según Julia Cristeva, la psicoanalista que citamos al principio, ella dice que la melancolía se afianza en la duda religiosa y las épocas que ven derribarse, perdón, discúlpeme la ramoja yupada, ídolos religiosos y políticos, las épocas de crisis, son particularmente propicias para el humor negro. Para el escritor español José Antonio Marina, la melancolía tiene una relación con el ingenio y el sentido del humor. Y dice tajantemente que la melancolía es la dicha de ser desdichado. Él se siente un pelo más optimista porque él habla desde el punto de vista de la creación artística. O sea, no es la actitud de, ay, qué dicha no tener luz por 12 horas. Sino más bien es, oh, tengo luz por ya tres días seguidos. Qué dicha. Es la vaina al revés. Para los que dicen que en Venezuela estamos como estamos, justamente por hacer chistes de todos, les digo que no somos los únicos. Hasta los judíos hacían chistes con un sentido del humor muy negro en los campos de exterminio nazi. Viktor Frankl, que era un psiquiatra judío, estuvo preso en un campo de concentración y decía que el humor es una de las armas del alma en su lucha por la supervivencia. Que lo decía un psiquiatra y judío, que estuvo preso en el holocausto, que lo sobrevivió. No es poca cosa. Coño, es como que un sexólogo te diga, te diga, comer sushi es una de las armas de la seducción en su lucha por la copulación. Coño, tú le crees. Él sabe más que tú. Viktor Frankl cuenta la anécdota de que en los campos alimentaban a los prisioneros con sopas. Y como saben, lo sólido de una sopa está en el fondo. Entonces los prisioneros solían mendigar una cucharada del fondo para poder alimentarse bien. Y ellos contaban un chiste que era cuando iban a estar en una cena de alta sociedad en el futuro, ya después del campo de exterminio, cuando se hubiesen salvado, fíjense que tenían esperanza. No, en el futuro, cuando vayamos a una cena de alta sociedad, le vamos a pedir a una dama encopetada que nos dé una cucharada del fondo. Hacían chistes de su propia hambre, aún teniendo hambre. Eso es reírse en la derrota. Y les voy a dar un ejemplo más reciente de una comediante americana-palestina llamada Maison Sajid. Esto lo pueden escuchar en el episodio de TED Talk llamado Painfully Funny, que es muy bueno. Ella tiene parálisis cerebral y le dice a la audiencia, apenas se monta en el escenario, porque está toda temblorosa y medio atarantadita, y entonces dice, yo no estoy borracha, pero el doctor que me trajo el mundo, cortó a mi mamá en seis lugares distintos y me sofocó a mí en el proceso. Y la gente está como que, verga, esto es horrible. Y ella dice, no quiero que se sientan mal por mí, porque ustedes en alguna oportunidad han querido ser discapacitados. Ustedes, vénganse conmigo a este viaje, les dice. Es 24 de diciembre, estás en el centro comercial, dando vueltas en el estacionamiento. No consigues puestos. Que ves 16 puestos de discapacitados libres. Y tú que dices, Dios, no me puedes dar una pequeña discapacidad. Eso lo dice ella, Madison Sayid. ¿Qué quiero decir yo con estos ejemplos? Que la tristeza no es razón para estar triste. No puedes evitar sentirte triste, pero sí puedes evitar estar triste. Porque no es, o sea, la clave para enfrentar la tristeza es la actitud que tomamos ante ella. Hay un encuentro famoso entre el escritor, el escritor alemán Gunther Goss y el sociólogo Pierre Bourdieu. Grassley reclamaba a Bourdieu que no había humor en sus obras. Y le dijo, la época no es divertida, no hay de qué reírse. Y Grassley contestó, no he querido decir que la época es divertida. La risa infernal desencadenada por medios literarios es otra manera de protestar contra las condiciones sociales que vivimos. Es la risa triunfante de los derrotados. Y Bourdieu respondió, ¿qué vas a saber tú, Gunther, si mi apellido tiene cuatro vocales y el tuyo es grama en inglés? Bien lo copiado. Pero es una frase hermosa esa de Gunther Grass. La risa triunfante de los derrotados. Es casi una locura reírse triunfantemente ante la derrota. Pero quizá por eso la melancolía era sinónimo de locura. Pero el poema más famoso de nuestro poeta Rafael Cadenas de Barquisimeto como yo a mucha honra con mucho orgullo se titula justamente Derrota y dice allí una serie de cosas horribles de sí mismo pero al final los últimos versos de este poema dicen me levantaré del suelo más ridículo todavía para seguir burlándome de los otros y de mí hasta el día del juicio final. Encuentra como salvación a la derrota la capacidad de reír de los otros y de sí mismo porque la vida es difícil y llena de horrores pero nada es tan grave como para dejar de reír porque al final somos humanos somos animales no somos Dios somos seres frágiles y de eso tenemos que estar conscientes al momento de vivir la vida así que dejen la huevonada ríense o vayan a terapia pero no se echen a morir por nada o sea porque vivir vivir riendo es una resistencia contra aquellos que te quieren muerto de miedo o contra el doctor borracho que no te sacó bien del vientre tú tienes que reírte de eso esto fue todo el episodio de hoy mi nombre es Ricardo del Búfalo esto es por eso estamos como estamos podcast van a salir todos los domingos a las 6 de la tarde espero gracias a Luis Carlos Díaz por acompañarnos síguenos en nuestras redes sociales bueno las mías arroba r del búfalo en twitter instagram facebook y youtube suscríbanse denle like compartan el video compartan este podcast que va a salir en todas las las plataformas en spotify en apple podcast etc vayan a instagram porque allí les estoy preguntando todo el tiempo que quieren de episodio que episodios quieren y que quieren preguntarle a los invitados que tendremos varias de las preguntas que le hice a Luis Carlos las agarré de las preguntas que me hicieron a través de mis historias entonces esto es por eso estamos como estamos denle like hagan todo comenten pero no les voy a jalar bola porque por jalar bola es que estamos como estamos vamos a dar vamos a dar vamos a dar